Este es un 2012 Infinity QX56. Este SUV tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V8 de 5.6 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Reconocimiento de voz Un volante con calificación y control de audio Radio del satélite XM Una suspensión de aire Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno Y paros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Función de memoria en el volante Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Tecnología de asistencia para los frenos Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y este vehículo tiene menos de 39,000 millas Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante ¿Qué significa si usted puede ser dueño de este. 3